los amigos gracias por mantener la sintonía de este su canal que te alegra la vida telecontacto canal 57 ahora nos toca a nosotros en su programa por aire mar y tierra y de inmediato saludamos a stefany useta hola stefany hola pedro cómo estás qué bueno que se encuentran en sintonía con nosotros en este su programa por aire mar y tierra para que estén totalmente enterado de todo lo que pasa en el transporte aéreo marítimo y terrestre miren sobre lo que está pasando con el hoyo de cienfuegos de la calle tamboril espero una información más adelante que darío fernández solamente inició pero nosotros traíamos esa información de a quién pertenece esa responsabilidad de arreglar ese hoyo en la avenida tamboril nos vamos a la pausa y venimos con el contenido del día de hoy república dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió no es que está sosteniendo y manteniendo es que impresionantemente ha seguido progresando progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región lo digo como director regional porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tiene república dominicana actualmente en la última auditoría que se le hizo bajo el oase tenía un cumplimiento de un 87% eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas se lo hace haciendo mejor lo que hemos hecho bien continuamos en por aire mar y tierra en la tierra en por aire mar y tierra ya regresamos en en la tarde de hoy como de eso de las cuatro de la tarde un camión de don lindo de embutidos dos lindos se incendió frente al parque central ahí en la bartolomé colón donde estaba el aeropuerto el cibao el antiguo aeropuerto cibao señor director tenemos las imágenes ahí está ese ese camión daigazo parece que un cortocircuito quemó la parte de la cabina aún no le dio tiempo a sacar nada de atrás pero lo asistieron a tiempo y no se dañó nada ni tampoco el chofer tuvo ningún rascuño nada salió bien gracias a dios por eso fue antes de las cuatro de la tarde próximo al semáforo que está ahí en la entrada del parque central de la república del parque central de santiago claro que si continuamos con otras informaciones como ya pedro adelantaba sobre el hoyo que sea que está afectando una avenida principal en el sector cien fuegos este los comunitarios del populoso sector cien fuegos de esta ciudad de santiago se quejan por un hoyo que se creó en la avenida tamboril a causa de un desbordamiento del sistema cloacal los residentes reclaman de la alcaldía y la corporación del alcueducto y alcantarillado de santiago corregir esta problemática que impide la circulación de vehículos por la avenida tamboril en cien fuegos en noviembre del pasado año ya esta problemática tenía había cumplido tres años por lo que los moradores le pusieron un bizcocho en el medio de la calle para celebrar su cumpleaños además han realizado marchas, piquetes y cavado de zanjas como forma de llamar la atención a las autoridades competentes a ver si le pueden resolver este gran problema mira Stephanie ese hoyo no es Corazán que tiene la responsabilidad Corazán tiene que ver con las aguas fluviales aquella que transporta lo que ustedes saben el componente químico aquel si eso perteneciera a Corazán el hedor que hubiese ahí fuera increíble eso tiene más de un año y ese señor que está en pantalla no se hubiese tirado a nadar ahí en otras palabras Corazán tiene que ver con la caca para que nos entendamos ahora eso pertenece a la alcaldía de santiago resolver esa situación que está ahí ustedes escucharon en el programa de las 18 horas con don Ramón de Luna y don Darío Fernández lo que él como director de comunicación de Corazán explicó eso no pertenece a Corazán si a la alcaldía de Santiago pero hay que dar a conocer la información como son claro que sí entonces al alcalde a ver Martínez que por favor haga caso a este llamado que están haciendo los comunitarios ahí estamos viendo como el señor se está quitando la ropa para lanzarse al agua entonces imposible que en estas aguas hayan heces pecales no 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 por eso no pertenece eso pertenece a la alcaldía de Santiago no a a Corazán y aquí no hay anuncio de Corazán que conté en acta para que no crean que uno está con interés ni tampoco de la alcaldía sino compromiso con ustedes de dar la información como debe de ser y en otra información que tenemos sobre la la vía de comunicación a Puerto Plata vía de comunicación a Puerto Plata afectando el turismo la verdad que pudiendo contactar un equipo de un diario digital pudo contactar de la situación que hay la grave situación que se presenta en la carretera Navarrete Puerto Plata obra que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lleva años en su reparación dicha reparación abarca desde el cruce de Navarrete en la autopista Joaquín Balaguer hasta la entrada de Puerto Plata unos 30 a 40 minutos de Calvario la ampliación de esta vía es solicitada por sectores turísticos de carga y transporte público tanto de Puerto Plata como de Santiago, Navarrete, Montecristi, entre otras ciudades pero esta no es la única situación que mantiene a Puerto Plata en un estado grave de comunicación por vía terrestre también las carreteras Puerto Plata-Sosúa y la de Hamao que va desde Yásica a Moca está llena de hoyos y carente de iluminación entonces ahí hay ese problema en la vía de Puerto Plata y está afectando el turismo que puede venir hacia la ciudad de Santiago a conocer nuestros bellos lugares Claro que sí, en otra información tenemos que el uso de los celulares ha reemplazado ya lo que era antes la primera razón de los accidentes automovilísticos que eran el consumo de alcohol, ahora se dice que es el uso de los celulares por mínimo que parezca esa distracción incrementa potencialmente la posibilidad de sufrir un accidente Raúl Octavio Martínez Coronel, subdirector del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes con APRA en México señala que el uso del móvil puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente hasta cuatro veces cuando se hacen llamadas telefónicas y hasta 23 veces cuando se está manipulando el teléfono celular ya sea para chatear o en las redes sociales entre las recomendaciones que este señor, este experto, da para prevenir los accidentes está evitar el uso de los celulares, así también como el consumo de alcohol respetar los límites de velocidad y sobre todo usar el cinturón de seguridad en todo momento O sea, el testear es más peligroso que tomar alcohol Son los dos igual de peligrosos, pero realmente las estadísticas indican que el uso de celular ahora mismo es la primera razón por la que se están dando los accidentes Tú sabes que ahora también hay radios modernos que podemos conectarlo vía Bluetooth y hasta esa distracción, nuestro buscar una canción que queremos escuchar para conectarlo a nuestro radio en el vehículo Eso también puede causar una gran distracción Estefany, la gente está haciendo memes con esto de lo que pasa Señor director, vamos a poner el primero de los memes Ahí dice, si quieres hablar con Dios, detente, encuentra el lugar tranquilo y háblale Si quieres verlo, escribe un mensaje mientras conduce Ahí está Claro que sí, eso quiere decir Pedro, si tú quieres ver a Dios Si te quieres morir Si te quieres morir, entonces usa el teléfono y vas a morir Vamos a ver el segundo El segundo señor director Textea y maneja sin cuidado Funeraria blandino Ajá Te espera Claro que sí, así si usted quiere morir, ya usted sabe que lo que usted tiene que hacer es textear Pero si usted quiere seguir vivo, cuidar su salud, o sea, cuidar su vida Y la de su familia Y la de su familia y de las otras personas que transitan en su misma calle Usted lo que tiene que hacer es evitar el uso de teléfono Para eso existen los auriculares que ahora mismo son una buena alternativa Pero realmente lo más aconsejable es no utilizar el teléfono Oiga, agarre el celular y entre en el baúl, en la cajuela, como dicen los españoles, atrás Mientras usted conduzca, porque esto es lo único que trae problema Claro que sí, desde una observación Nosotros podemos ir manejando, conduciendo Si tenemos el teléfono, ojalá sea en el bolso Y vamos conduciendo y suena, queremos buscarlo Aun sabiendo que es un peligro Así es, vámonos a la segunda pausa del día de hoy Y volvemos de inmediato con más información Ahora en el mundo del aire Ya regresamos en Por Aire, Mar y Tierra El Centro Aeronáutico Tripulantes es el único en el país con todos los equipos necesarios Para brindar un entrenamiento de primera a azafatas y sobrecargos Avalado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil Contamos con los espacios requeridos para un entrenamiento con todos los estándares internacionales Nuestro cuerpo de instructores son de primera línea Al concluir el proceso de formación El IDAC emite a cada alumno la licencia aeronáutica de tripulante de cabina reconocida en 191 países Llámanos e infórmate Estamos en Santo Domingo y en Santiago Ya regresamos en Por Aire, Mar y Tierra En el aire, en Por Aire, Mar y Tierra Y pilotos de Europa, Canadá y Estados Unidos Escogen a República Dominicana para iniciar el Rally Aéreo del Caribe El Departamento Aeroportuario que dirige el señor Marino Collante Está haciendo un gran trabajo, ahí lo tenemos República Dominicana fue escogida este año Para iniciar el Rally Aéreo Internacional del Caribe Copa Gobernador 2018 Con la participación de 15 aviones de turismo privado Con pilotos de Europa, Estados Unidos y Canadá Este evento forma parte de la promoción de la aviación privada por el Caribe Denominada el Desafío Aeronáutico de las Américas El director ejecutivo del Departamento Aeroportuario Lic. Marino Collante Gómez Informó que esta llegada del Rally del Caribe Es el fruto de la promoción que cada año Ha venido haciendo la República Dominicana En diversas ferias de aviación de los Estados Unidos Para atraer el turismo de la aviación privada Estos eventos son claves para llegar a la meta De los 10 millones de turistas Que ha fijado el Presidente de la República Lic. Danilo Medina Indicó Collante Gómez En el acto de bienvenida Realizado en el Aeropuerto Internacional de las Américas Claro que sí, Pedro Hay que reconocer que el sector aviación en la República Dominicana Está haciendo un buen trabajo Que la República Dominicana se está dando a conocer Por estas buenas acciones que realiza el sector de aviación Que nos están escogiendo en ese país Para realizar ese tipo de actividad Pero como tú decías Esto forma parte del plan que tiene el Presidente Danilo Medina Para atraer más de 10 millones de turistas Pero mientras están haciendo unas cosas buenas Y otras están haciendo mal No podemos, creo, alcanzar estos 10 millones Porque como veíamos hace un momento La avenida de Puerto Plata Todas las carreteras que conducen desde otros pueblos hacia Puerto Plata Están en una muy mala condición Y siempre promesa y promesa Y siempre están prometiendo Entonces creo que es injusto que a los turistas extranjeros Se les venda una imagen de República Dominicana Y que cuando lleguen aquí tengan que correr dos horas de carretera De malas carreteras De Calvario De Calvario De Calvario Para entonces llegar estropeado a sus destinos Entonces yo creo que, señor Presidente Está muy bien lo que usted está haciendo por una parte Pero creo que debemos agilizar esa carretera de Puerto Plata Navarrete de Puerto Plata Tiene muchos años ya en construcción Y creo que es justo que se deba terminar También otras informaciones en el aire Tenemos que Juan Carlos Hernández Presidente de Cervair Continúa apostando a la aviación civil dominicana Juan Carlos Hernández Presidente de Cervair Empresa que brinda asistencia a la aviación comercial y ejecutiva Y ejecutivos de la aerolínea venezolana Láser Visitaron al presidente de la Junta de Aviación Civil Licenciado Luis Ernesto Camilo Con el propósito de presentarle propuestas positivas Para este sector de la aviación En el encuentro participaron los señores Inocencio Álvarez Vásquez y Orlando Viloria Presidente de la Junta de Directores Y presidente ejecutivo respectivamente De la aerolínea Láser Junto a Alejandro Alberto de Turacer Travel Quienes presentaron a la YAC Detalles de su alianza estratégica Camilo reiteró que las puertas de la YAC Están siempre abiertas En consonancia con la política aerocomercial De cielos abiertos y un estado facilitador Para la inversión Augurando el mayor de los éxitos En sus nuevos planes comerciales Y de expansión El que está en el centro, Estefany Es el licenciado Luis Ernesto Camilo Presidente de la Junta de Aviación Civil El órgano que rige la política aeronáutica En la República Dominicana Desde que él llegó a esta institución Le ha puesto su impronta con un dinamismo En el aspecto de apertura al sector de aviación A todos los que intervienen en la aviación Nunca está negado a recibir a los empresarios A los técnicos Siempre está interactuando La Junta ha dado un cambio enorme Hacia la apertura que Luis Ernesto Camilo Presidente de esta institución Le ha impregnado Y qué bueno que sea así En el extremo izquierdo Para mí, derecho de ustedes El que está vestido de blanco Es el señor Juan Carlos Hernández Quien fue el que fundó Pagua Dominicana Y luego la vendió Pero él sigue apostando Y creo que trae proyectos interesantes Para crear plazas de trabajo Con dominicanos No con extranjeros Creando fuente de empleo En la República Dominicana Y qué bueno Que el señor Juan Carlos Hernández Con esa empresa de Cerve Que es una empresa de prestigio Y que ha dado servicio Por muchos años en este país Tanto a la aviación comercial Como a la aviación privada Esté incursionando De nuevo En la aviación Con una línea aérea Qué bueno que sea así ¿Nos vamos a la pausa? Claro que sí Vamos a una pausa Y regresamos Con su sección En el mar Continuamos Ya regresamos En Por Aire Mar y Tierra República Dominicana Está actualmente En una posición Que ya no es Que cumplió No es que está Sosteniendo Y manteniendo Es que Impresionantemente Ha seguido Progresando 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 En una manera Que hoy Es un líder En nuestra región Lo digo Como director regional Porque sé Los países Que tengo A mi responsabilidad Y sé El estatus Que tiene República Dominicana Actualmente En la última auditoría Que se le hizo Bajo el OASI Tenía un cumplimiento De un 87% Eso es mucho más Sobre el nivel Tanto global Como el nivel regional En cuanto a cumplimiento Con esos estándares Y prácticas recomendadas Se lo hace Haciendo mejor Lo que hemos hecho bien Instituto Dominicano De Aviación Civil IDAG El Centro Aeronáutico Tripulantes Es el único En el país Con todos los equipos Necesarios Para brindar Un entrenamiento De primera A azafatas Y sobrecargos Avalado por el Instituto Dominicano De Aviación Civil Contamos con los Espacios requeridos Para un entrenamiento Con todos los Estándares internacionales Nuestro cuerpo De instructores Son de primera línea Al concluir El proceso De formación El IDAG Emite a cada alumno La licencia aeronáutica De tripulante De cabina Reconocida En 191 países Llámanos E infórmate Estamos en Santo Domingo Y en Santiago Continuamos En Por Aire Mar y Tierra En el mar En Por Aire Mar y Tierra Señores recuerden Que en este Miércoles Tendremos un simulacro De terremoto Así que si escuchan La alarma sonar No se No se alarmen No se espanten Si escuchan Si escuchan la alarma No se alarmen Claro que si Es un simulacro Que se va a hacer Simultáneamente En las ciudades De Puerto Plata Y Santiago El simulacro Durará de 10 A 20 minutos Así es que Si escuchan La alarma sonar Mantenga la calma Esto es simplemente Preparándonos Para que si un día Que esperemos Que nunca necesitemos Pero si un día Ocurre Nosotros podemos Saber Que podemos hacer Y a quien Pedir socorro Y en que lugares Permanecer Así que de esto De estas Informaciones Ahí podemos ver Las informaciones Son las instituciones Que estarán Involucradas En el simulacro Así que Mar, es verdad Que el alcalde Estaba bravito ¿Por qué? Porque no estaba En el anuncio No lo ponían Pero ya parece Que resolvieron el problema Porque los bomberos Dicen que no van a participar Me dijeron a mí ¿Cómo no van a poner Los bomberos De la alcaldía Porque el 911 Tiene Ah bueno Los bomberos De la alcaldía Pero si no es tan necesario Porque creo Que realmente Los bomberos Del 911 Han tenido Quizá menos Casos De asistencia Y tienen Que hacer su simulacro Quizá sí Debieron Incluir A los bomberos De la alcaldía Sí pero mira No está No está Mira Mira El COE Presidencia Defensa Civil Santiago Solidario Medio Ambiente Gobernación Y la verdad No está No el hombre Bueno quizá Me dieron bola negra Bueno Ya sabe la ciudadanía No se alarmen Que es un simulacro Lo que van a hacer En esta y otras informaciones También en el mar Tenemos que Maimón Demanda mayor inversión Para el despegue turístico Representantes De diversos sectores Del municipio De Maimón Expresaron la necesidad De que el gobierno Invierta más En esta localidad Para lograr Un mayor desarrollo turístico Jordi Mejía Dirigente empresarial Propuso la construcción De infraestructuras Viables Y desarrabalizar Las playas De este litoral Para poder Ofrecerles Opciones cercanas A los miles De cruceristas Que arriban Cada día A la terminal Marítima Amber Cove Mientras que el director De esta junta distrital Ramón Saldaña Informó que en los próximos días Iniciarán Ya la rehabilitación De las playas Con el objetivo De ofrecer otros atractivos A los extranjeros Reveló Que varios inversionistas Contemplan construir Grandes complejos turísticos En esta localidad Costera Pero no dio a conocer Los nombres De los empresarios Ni la fecha En que iniciarán Esos proyectos Si los lugareños El entorno A donde se generan Los recursos Como el caso De Maimón En el Amber Cove No le llega A la ciudadanía La ciudadanía No se identifica No se identifica Y entonces Al no identificarse No le importa Lo que suceda Es bueno Que a ellos Le llegue Que se le hagan Las necesidades Las obras Que estos lugares Requieren Como el caso De Maimón Para que entonces Haya una identificación La dirección general De impuestos internos Abre foro digital Sobre la discusión De norma De pago De tarjeta De turismo Esta La dirección general De impuestos internos Anunció a los Contribuyentes A los contribuyentes Y a toda la ciudadanía La apertura Del foro digital Para la discusión Del borrador De norma Generar Sobre los procedimientos Relativo al pago De la tarjeta De turismo En los boletos Aéreos Se recuerda Que en virtud Del decreto 430-17 Sobre el mecanismo De pago De tarjeta De turismo Se dispone Que el tributo Por concepto De tarjetas De turismo Se incorpore En el precio De los boletos Aéreos Y marítimos Para aquellos Turistas Que arriben A la república Dominicana Por estas vías Del mismo modo Advirtió a los Interesados Y sujetos Obligados Que no Que de no Recibirse Observaciones En un plazo De 10 días Hábiles Contados A partir de la fecha De la presente Publicación El texto Publicado Constituirá La redacción Definitiva De la referida Norma general Para los que desean Participar En este foro En línea Se debe acceder Al portal D-G-I-I D-G-I-I Punto G-O-V Punto D-O Lo reiteramos D-G-I-I Punto G-O-V Punto D-O En la sección Información Tributaria Categoría Publicaciones Y cliquear En foro De contribuyente Así que Hay que aportar Las informaciones Lo que usted Entienda Para que La dirección General De impuestos Internos Pueda Saber Que está Pidiendo La ciudadanía Y poder Votar Una resolución Que Armonice Con el sector Que será Afectado Claro que sí Así que ya lo saben Tienen ahí la información En la página web De la D-G-I-I Así que todo el que quiera Participar Como dice Pedro Puede hacerlo Porque aquí lo importante No es que una institución Imponga Lo que quiere Sino que la institución Se realice La La impresión Y realice la impresión Que quiere De lo que quiere el pueblo Así es A buscar una forma De llegar a un buen acuerdo Tú sabes Que esto Del pago Del impuesto De los 10 dólares A todo el mundo Que va a afectar Y no sé Cómo va a utilizar El mecanismo Para devolver Porque a mí no me pueden cobrar Tarjeta de turismo Porque yo no soy turista No Señores Llegamos al final Estefany Por el día de hoy Ya el cuarto bate Del Correcaminos Ya está En el monte En el home Para batear Su programa Con el Correcaminos Claro que sí Gracias por mantener Siempre la sintonía Con nosotros Y que tengan Que tengan un buen resto Del día Hasta la próxima entrega Somos el canal De Santiago Telecontacto Canal 57